Muy buenas, amigos, bienvenidos a este juego que ha diseñado nuestro dios Masahiro Sakurai. Bueno, es hora de pasear un poquito. Vamos a pasar con un marica y una puta desguida. A ver si no, ¿por qué Ceddy violó a sus padres? Bueno, mejor no. A ver, Samus no tiene padres, o sea, ya se ha convertido en huérpana por culpa de RQ, por eso... Por eso Samus buscó venganza. Y este ya se ha afrontado el Marlos Ultimate. Me estoy muriendo. A ver, ya está. Me he morido. No, no, no me he morido. Me la voy a arreglar en el Smash Bros. Ultra. Bueno, ha sido un trabajo en equipo en Acredila, pero no la hemos echado. Me he morido. No, 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 no... No, 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 no. Y por eso Snipe debería participar como luchadora Bueno Nos vamos a despedir, adiós